La verdad que no te creo, ¿sabes? Ni a vos, ni a Uribe. No les creo, no les creo. Los dos tienen algo y me quieren pasar por encima. Yo te vengo a dar explicaciones, me tengo que bancar que me tratéis mal y como una mentirosa. ¿Pero quién te crees que sos, pendejo? No paramos. ¡Para nada! No paro nada, soy una estúpida que piensa que va a crecer de golpe y no es así. Sos... Te voy a matar, ¿eh? Perdón. ¿Qué pasa acá? ¿Y a usted qué le importa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué le importa? Turca, turca, turca. Te pido, por favor, que te calles. José, anda a la mesa. Doctora, ¿puedo hablar un segundo con usted? No, me parece que no es una buena idea hablar ahora y acá. Me parece que no hay buen clima. Me parece que lo mejor va a ser hablar mañana en mi despacho, que ya calculo debe estar habilitado. Eso sí, le recomiendo que vaya con un abogado. No, no, no. Buenas noches. Doctora, turca, turca, por favor, turca. ¿De qué me sirve, hay que me quiera? Esa persona que no quiero que me quiera. Sí, la que quiero, hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. ¿De qué me sirve, hay que me quiera? Esa persona que no quiero que me quiera. Sí, la que quiero, hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. Desde el primer día supe que te amaba y llora en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca serás mío. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Y aprenderé como duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Pensé que te habías oído con la torca. Y le vine a pedir perdón. Andá, monita. Martín, yo sé que estuve mal. No sabía qué hacer. A mí usted me importa demasiado, yo no lo quería perder. Y esa mina... Esa mina es una perra, yo me di cuenta que le tira a onda. Esa mina, como vos la llamás, es la única persona de la que depende la adopción de los chicos. Ella firmó un papel. Y los chicos son mis hijos, monita. Gracias. Sí, es el segundo Ron Posh, que me voy a tomar de donde me voy a terminar medio en Pepe. Y bueno, más en Pepe estamos, y después Pepe en tu casa. No, no está mal cachondo. Mirá, nos hubiésemos quedado en casa que tenía una botella de champán que puse esta mañana en la heladera. Bueno, a terminar, a la flaca, vos no tenés paz, que era guerra todo el tiempo. Déjame comer algo sólido, ¿entendés? Si no, no repongo y no tome nada. No te digo por eso, te digo porque tenía también unos petits foods para darte. Bueno, comemos ahora, mejor. Sí. Y después, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Ay, terminá. ¿Cómo se llama, por favor? Acompáñenme. Ay, ya está la mesa. ¿Este me lo pueden llevar directamente? ¿Cómo no? Sí, yo me lo llevo. Qué amor. Acá vienes. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? ¿Vienes esto? Besones, digamos. Ay, muchísimas gracias. Sí, 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 tú. Bueno, se me fue el hambre. Uy, Uribe, te la estás morfando a Débil, ¿vos? Rolo. Es Rolo, Alfro. Él es Rolo. Él es Alfro, él es Rolo. Él es Rolo. ¿Sabés qué? Parece joda, porque desde que llegaron los chicos a casa, vos no sabés los esfuerzos que yo hago por poder adoptarlos. Y siempre parece que por H o por B retrocedo 20 casilleros. Entonces, viene esta jueza, nueva, con ganas de hacer las cosas bien, viene a casa a ver a los chicos. Y estaba todo cerrado. Y esta vuelta no retrocedo 20 casilleros. Esta vuelta parece que los pierdo en serio. Perdóname. Tenés razón. Monita, no se solucionan las cosas tirándole sopa y hirviendo a una jueza de la noción. Por eso no me invitó, ¿no? No te entiendo. Le doy vergüenza. Cuando hacés las cosas así como las hiciste hoy, tan mal, vos sabés que no me da vergüenza. Me da, me da bronca, me da odio. Ay, escuchá esta canción. Ay, chicos, qué casualidad que vinimos todos al mismo lugar, ¿no? Re loco. ¿Querés que no vayamos, Merchan? No vamos. No, que se vayan ellos. Vayan, vayan lo mal. Estoy muy cómodo. Muchas gracias. Yo estoy bárbara, Alfredo, no sabés. Me encanta estar acá, me encanta este lugar, me encanta estar con vos, que es un divino total, re natural. Además, me encanta que tengas tu propio color de ojos, porque hay otra gente que se cambia el color de ojos, que se pone ojos de brillo para no verse los propios, ¿entendés? Es otra gente que no nombra, pero miro. ¿Sabés lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia, Débora? Que yo llego a mi casa y me saco los lentes, porque tengo los míos atrás. ¿Pero vos qué haces con el cerebro? Uno te lo puede descapedar. No, no. Que vas a morir y vas a tener eso y esa materia de gris que tenés. No me enganches, que sangran por la herida, pobrecitos. Sí, sí, vos te estás refiriendo a nosotros. ¿Quién? ¿Vos? ¿Yo? No, he hablado de una pareja que me crucé en la puerta, pobrecita. Ella es débil mental y él es un señor todo masticado. Pará, pará. Marita, el escándalo y Jorge Fernando son amigos míos. ¿En serio? No, sí, te lo juro. ¿Qué tal? Vamos a tomar un... No, yo te voy a pedir. Pero un rompón. Este mozo no es pro, ¿sabés? Este mozo. Paco, ¿sabés quién soy yo? Rolando Martínez, campeón continental de este ser humano. ¡Sabés lo que está trabajando el pobre mozo! ¡Sabés lo que está trabajando el pobre mozo! ¡Sabés lo que está trabajando el pobre mozo! ¡Loca! ¿Qué? ¿Cómo la llamaste a mi novia? ¿Eh? ¿Cómo la llamaste? ¡Ay, ya! ¿Cómo? ¡Venga! 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 Yo no soy Contanza Martín. A mí nadie me enseñó bueno modales. Yo en la calle solamente aprendí a defenderme. No sé qué tengo que hacer en situaciones importantes. ¿Por qué? Yo soy así. Lo que tenga honesta lo tengo de bruta. Pero soy buena. Pero muy bestia, ¿no? Yo sabía que esto iba a pasar algo. Somos muy distintos, usted y yo. Se acabó. Se acabó para siempre. Porque además tú... Uy, ¿qué le pasó? Yo sabía, le llenaste mucho la cabeza. Pero se durmió. Se durmió ahora justo. Pero justo ahora. En el sillón. Che, dale. Vamos a ver las películas. Pero justo que conseguimos chupetín en Paragolos. La que siempre te alquila. Se la alquilan siempre por algo. Además yo quería ver de nuevo el taxi del Deseo. Porque te acordás que la primera vez que la vimos al final no quedaba muy claro quién era el culpable. No, no se entiende. Claro. Che, ¿sabés qué? Me parece que está un poco muerta. Tengo una duda. Bien. Tiene mi driasis. Pulso femoral negativo. Ausencia de pulso. Che, ¿no será tan tarada haberse suicidado hoy que conseguimos la película? Para mí se tomó algo y tuvo un shock hipovolémico. Pero, pero, pero... Sacudir un poco a ver si te he hecho. La vengamos demasiado. Vos, vos la vengaste demasiado. Está bien. No, pero para, si la vamos a acudir, llevámosla al barrio. ¿Te parece? Sí, digo por supuesto. Mira, en el caso de que haya tomado algo, tenemos que hacerle escupir todos los barbitos. A ver, risa. No entiendo, no, no entiendo por qué me dijiste que estabas saliendo con un tipo, no entiendo. Te mentí para, para dejarte ir de mi vida. Para que, para que yo pueda escaparme. Para eso te mentí. ¿Vos me querés a mí o no? Yo te quiero con toda mi alma, José. Oíme, ¿por qué no seguimos esta conversación mañana, eh? ¿Por qué no sé si nos vamos a volver a hablar usted y yo? Bonita. No te pongas melodramática, ahora. Entendeme, ¿qué va a pensar la jueza de mí como padre después de todo el escándalo que armaste vos con los chicos? No, son dos cosas diferentes. No, no son dos cosas diferentes. No, son, ¿sabes lo que me importa lo que piense esa mina? Una cosa es que le quiten a los chicos y usted tiene razón y la culpa es mía y le pido perdón. Y otra cosa es lo que piense esa yegua, si es un gasto. Esa mujer a la que le llamás yegua, es la mujer de la que depende la adopción, ¿para qué hable? Que le cambien de juez, entonces. No se puede cambiar de juez como de camiseta, Bonita, evidentemente no se puede hablar. No se puede hablar, entonces no hablemos más, entonces. Bueno, perfecto, no, bueno, no. Entonces me voy. Bueno, está bien, te llevo, vamos. No, no necesito que me lleve. Bonita, hasta ahora no te vas a ir sola o te voy a llevar. No necesito que me lleve toda la vida, fui y vine sola a todas partes. Vamos. Ay, pipa, salí. Más suave, Miguel. Estaba bien. Ponela de costado para que escupan los barbitúricos. ¿Qué barbitúrico? ¿Tomaste barbitúrico? Sí, vamos, dale. Que no vas a engañar. No, no tomé nada. ¿Cómo que no? No, me tomé un té de tilo para poder descansar, pero la verdad que no pensé que iban a venir dos idiotas a despertarme. ¿Vos estás pensando lo mismo que yo? ¿Cómo sabés? Porque me doy cuenta en tus caras, lo leo en tus ojos. Pero viste que fue un caso como de telepatía muy inusual. Es que no pasa muy seguido esto. Vos tomaste pastillas, no me podés engañar. Te tomaste por lo menos un kilo de pastillas. No, no tomé nada. Te tomaste el frasco. No. Jara, me tomaste. ¿Estás viendo bichos? Constanza, tomaste una cantidad no determinada de barbitúricos porque tu aparato sensorial no toleraba un minuto más de ese sufrimiento. ¿Entendés? No, no entiendo. ¿No entendés? Eso es lo que tiene que creer Martín. Se lo vamos a hacer creer. Exacto, porque es la única manera de que él vuelva mansito a tus brazos lleno de culpa, ¿entendés? No, 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 no. Yo no voy a ser cómplice de ustedes y de estos delirios y estas ridiculeces. Esta es la única manera de que Martín vuelva con vos. No hablamos de planes, no hablamos de futuro y me querés con todo tu adiós. Yo no puedo hablar de planes de futuro, pero la gente no se enamora, se compra los anillos así tan rápido. El amor tiene otros tiempos, para mí yo no conozco. Acá. Nos vamos. Oye, Miguel, las voy a llevar. Voy con ustedes. Pero vos, que nene tan duro es. A ver, papá. Atienda, que seguro es la jueza. Hola. ¿Primo? Tengo muy malas noticias. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Me estás cargando? Por favor, ¿cómo podría jugar con algo así? Se tomó cuatro frascos de pastillas, la salvamos de milagro. ¿Dónde está? Está acá en casa. Y pide por vos, pide por vos. ¿Qué crees? ¿Qué hago? Nada. Quédate con ella que voy para allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Constanza se quiso matar. ¿Qué? Tengo que ir a verla, permiso. Quiero ir a la compañía. No creo que sea una buena idea, mamita. José, pedíles un auto ni una palabra a tus hermanos. Es un verso, es un chamuyo esto. No, ¿cómo va a mentir con una cosa así? Momia, pero no tanto, ¿no? ¡No! 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 ¡No le quiero seguir mintiendo! Constanza, por favor. Creo que no entendiste vos los conceptos que yo he volcado. ¿Qué se supone que le vamos a decir a Martín? ¿Eh? Que fue una jodita. Echarse atrás no es una opción. ¡No! ¡Me importa! ¡No sé! ¡Invéntele algo! ¡Qué sé yo! ¡Que me fui con un enano de circo! ¡No sé! ¿Qué tal bailaba el enano? ¡Qué sé yo! No le quiero invertir, mamá. No quiero. Yo quiero que él me quiera como me quería. Es él. Vos viniste de la muerte. ¿Eh? Sos Víctor Sueiro. Sos Orangé. Quédate ahí tranquila. Por favor. Concentrate. Hagamos lo posible para que esto salga bien. Martín, Martín. Pará, pará, pará. Estoy deshecho, Martín. No puedo verlo así. ¿Coni? Martín. Constanza. Constanza, querida. Vino Martín. Mirá cómo está, pobrecita. No abra los ojos. No abra los ojos, no. ¿Por qué? ¿No lo ves? Está acá, delante tuyo, mi amor. ¿Coni? ¿Cómo fue? Bueno, ¿coni? Sí, sí. Bueno, nosotros los dejamos para... No, 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 no se vayan, palucho. No, quiero que se queden acá. Me parecen mucho más respetuosos de nuestra parte. En todo caso, los llamamos por teléfono. ¡Fue! ¿Qué haces, Connie? Ay, gordito. Ay, gordito, viniste. Ay, gordito, sos tan amor. ¿Estás bien? Sé que no te iba a ver nunca más. Sí. Abrázame. ¿Coni? Haceme así. Me encanta, gordito. Ay, Alfredo, por Dios, si te has hecho una llama. Estás en llama, me vuelvo loca. Ay, sí, dame un beso. Dame un beso, Alfredo. Alfredo, pará, que me siento como un perro pequeño. Dame un beso, no puedo. Ay, pará, que estás como rico en la parte trasera, como obsesionado. Sácate todo. Sácate esto. Sácate, sácate la corbata. No me sale nunca sacar los nudos de la corbata. Alfredo, por favor. ¿Por qué, hombre, con corbata me toque vos? Marto, sumárate, please, vení. Sácate el saco. Dale, sacate esto. Alfredo, sacate esto. Sácate. No le salí nada, Debbie. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Pueden ir a otro lado a hacer lo que están haciendo? Que Constanza está durmiendo. ¿Qué? ¿Está con tu cara? ¿Por qué? ¿Qué? ¡Ay, pijamos por ti! ¡Ay, pijamos por ti! ¡Pijamos por ti! Se quiso suicidar, Debbie. No. ¿Por qué? Gordito. Ay, gordo. No te vayas, gordo. No, no me voy. Lo voy a ir a acompañar a Alfredo hasta el auto y vuelvo. ¿Te podés quedar un segundo con ella, Debbie? Sí, 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 ahora. Pero vuelve rápido, gordo. Sí, voy a volver. No es tarde. Alfredo, vamos. Chao, Alfredo. Cuidate. Está divino, ¿no? Quedate con ella. Vamos, quédate con ella. Agarrala, Debbie. A hacer... Agarrala. Vení. Dale. Como un trencito nos quedó, ¿no? Volve rápido, gordo. No, gordo. Me extraño mucho yo. Ay, Cotá. ¡Abrí de cárcel! No querés volver a la camuchita. ¿Qué te pasa? No, quédate con la camuchita. No sé, no sé qué decirte. ¿Y si es verdad lo que dice José? ¿Y si es verdad que la momia es capaz de hacer cualquier cosa contante? No, tú. No, tú. Casamina está desesperada. Y la gente desesperada hace cualquier locura. ¿Qué? 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 ¿Qué nace? ¿Qué nace locuras? La momia que parece que se estuvo por matar. No, no me digas, pobrecita. Pobrecita. Que es un ser humano como vos, como yo, como cualquier. Objeto vos, ¿eh? Si vos sabés que sos mi mujer, la mujer de mi vida y que no te reemplazo por nada, mono. Hablando de eso, che, escúchame una cosa. ¿No me podés pasar la cremita? ¿No? Salí de acá. Pásatela vos solo que bastante seguido lo hacés. ¿Vos no me querés pasar la cremita? Vente a salir conmigo. ¿Entonces la única que me podés pasar la cremita es mi vieja? Bueno, está bien. Mamá, pasame la crema. Enfermo, enfermo con la madre. Que, que... Ay, Dios mío. ¿Te sentís? Sí, este, me da vuelta toda la cabeza. ¿No habrás comido algo podrido vos? No, sí, sin amor fue de ayer a la noche. Turca, veníamos a comer algo. Este chico me está sacando el hambre. ¿Por qué me hablas así? Ya sé lo que te pasó. Se ve que la pastilla de veneno que tomaste para suicidarte hizo con el veneno que vos tenés adentro. Hizo como comida de tonto y no hace efecto, ¿entendés? ¡Ay! ¿Te podés callar? Quédate callada en la boca, ¿eh? Porque no te aguanto más. Obvio que no me quise matar, tarada. Ya entendí todo. ¡Para! ¡Para! ¡Ya entendí algo! ¿Qué? ¿No te quisiste matar y es todo mentira? Por supuesto. ¡Para, para, para! Se está barajando que no te quisiste matar y que estás viva y que no te vas a matar ni nada. ¡Debe! ¡Y que te metiste a amar tú! ¡Para, cachito! ¡Ahí había trabajo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Para, por... No, conto, para. Terminala, ¿eh? ¡Ay, ah! Se me vino una idea, una cosa que me acordé en realidad, que es que le tengo que decir algo a Alfredo. ¡Debi! Que le tengo que decir algo a Alfredo, que una cosa... ¡Debi! Ni se te ocurra, salí por esa puerta. No, no, la muñequita. ¿Por qué? No, no, mira, mira cómo se... Sí, mira, pobrecita. ¡Qué linda tu muñequita! No, 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 por favor. Dejále lo que le va a pasar a tu muñequita. ¿Qué, qué, qué? No. ¡Chui! 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 ¡No, no, no! Ah, bueno, ¿eh? ¡Ay! ¡No, tiza! ¡Ya va! ¡Dejate de romper la pelota! ¡Eh! Es que yo no soy tu papá, ¿eh? ¿Están listas? Ya está. Dale, Kike, vamos a perder colectivo de nuevo. ¡Apurate! Sí, que te apuré porque yo no pienso perder mi presentivo, viste, por este salame, che. ¿Qué pasa tanto? ¿Qué haces así vestido? Mira la hora que hay y todavía no te cambiaste. Eh, no, ni pienso ir a trabajar. En esta condición soy un lisiado. ¡Bah! Por favor, tanto escándalo, vos, ese maní. Bueno, pete maní, se inflamó y ahora parece una castaña de cajú. ¡Ay, Virgen, son! ¡Fanta, nos ganamos pa' disgusto nosotros! ¿Qué pasó? ¡Que se murió! ¿Quién? ¡El viejo, el dueño del conventillo se murió! ¡No! ¡Pobre hombre, che! ¿Más qué pobre hombre? ¡Menos mal, no pagamos más alquiler! Es una bestia, ¿no ves que es una bestia? Los hijos de él no lo van a venir a cobrar, ¿no ves que son los sucesivos? Tienes razón. ¡Esos si no venden todo esto y nos ponen de patita en la calle! ¡¿Qué está diciendo? ¡Blataniel! ¡Claro! ¡Claro! ¡Si a esta gente nunca le importó de nosotros! ¡Ahora que el viejo es pichos capaz que nos sacan del moño de acá! Bueno, bueno, ¿cómo era eso de preparar las milanesas, mamita? ¡Porque se murió un ser humano y vos pensás en llenar el bagre asqueroso del mundo! ¡Qué raza! Bonita, ¿cómo vamos a hacer si nos echan, che? Si no, nos apuramos, nos van a echar, pero es el laburo. Vamos, chao, turcas. Chao, turquita. Si nos echan, no sé. Barba, una. ¡Que nos salga bien una! Bueno, pero vos, ¿cómo estás? ¿Miguel te trata bien? Está bien. Oíme, Connie, hablé con tu papá. Dijo que te va a pasar a ver a la tarde, ¿sabés? Eh, escúchame, ahora te tengo que dejar. Después te llamo. Dale, dale un beso. Señor Quesada, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Mire, discúlpeme nuevamente. Yo pensé que mi oficina iba a estar en condiciones y parece que se rompió un caño maestro y no sé. No hay presupuesto, vio cómo está la justicia. Doctora, por favor, no me pida disculpas. Mire, en realidad el que se tiene que disculpar soy yo. Lo que pasó anoche fue un papelón como no recuerdo a otro. Y sí, la verdad, para serle honesta, no me fui con la mejor impresión. Me gustaría aclarar ciertas cosas. Sí, y hablando de la impresión que se llevó, créame que es absolutamente equivocada. Créamelo, mire, si usted me da 15 minutos, doctora, yo le explico cómo son las cosas. ¿15 minutos? 15. Bueno, si los doy. ¿Qué haces vos limpiándote los mocos con mi traje, che? No, no, está así mojadito, pero es todo moco agüita, ¿viste? Cuando no tiene consistencia, porque... Pero esto es ricoso esto. No, no, bueno, mirá, terminála, decime por qué está llorando vos. No, 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 por nada. Está todo bien. ¿Pero le va con Alfredo? No, con Alfredo está todo bien, es el re amor de mi vida, vos viste cómo es, ¿no? Pero no, Alfredo, yo también quiero probar. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Algo con la tarara? No, con Merchu no pasó nada, está todo bien, con Merchu está todo bien. Ya sé lo que te pasa. ¿Qué? Es porque Constanza se quiso bajar medio tiquín, ¿no? Dale, habla, Debu. No, es que no puedo hablar porque si hablo peor se embarra todo con un barro tremendo que no, no. Bueno, Debu, terminála y decí, no, ¿qué pasa, che? Ay, pará, ¿lo escucharon? Que me llaman Alfredo. ¡Alfredo, ahí va el Alfredo! No, no me llaman a vos, te quedás sobra y no faltás que sabés. Eh, no puedo, chicas. No, porque si yo hablo, la mata. ¿A qué mata? A mi muñeca. Con tú, la mata a mi muñeca le empieza a sacar como un bracito, una piernita, ella se copa con eso, viste, despacito así. No, yo te pregunto, con tu muñeca que la cuida yo a tu muñeca. ¿Para qué? ¿La vas a cuidar con tus superpoderes de tu malinda? Obvio. ¿En serio? Ay, bueno, entonces sí, chicas, les cuento, no hay ningún problema, me siento a salvo. Bueno, la cosa es así, resulta que con tú, viste, que hizo eso de todo el suicidio y todo eso, bueno, es todo mentira, ella hizo que se suicidaba para darle pena a Martu y como que Martu se case con ella o algo así, siempre le salen bien esas cosas, viste, como que arma, como todo un rollo genial. ¡Mono, no te vas! ¡Mono! ¡No te vas, che! Y a rescatar a mi muñeca si me lo dijo, con los poderes de tu malinda. Ay, Debu, todo lo está complicando, che. Señor Quesada, mire, yo no quisiera entrometerme en su vida, pero ayer le conté algunas cosas que realmente me gustaría aclarar, ¿puede ser? Tengo entendido que usted acaba de romper su boda con la señorita Constanza Insúa, ¿puede ser? Sí, es correcto, sí. ¿Es esa chica rubia que bajaba con usted la escalera y que antes de irse me llamó Gato? No, 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 no. Sí, sí es Constanza Insúa, sí la llamó de esa manera tan espantosa, como usted dice, pero tengo que aclararle. Doctora, Constanza no está pasando por un buen momento. En realidad, yo nunca la había visto así. Y usted como mujer comprenderá si yo le digo que fui yo quien suspendió la boda. Entiendo. Está bien, o sea que... Constanza... Después, esa chica Esperanza y su hermana gemela... No, no, no. No, bueno, Esperanza es mi empleada y le dicen la monita, es una sola persona. Esto fue una mala broma de los chicos. ¿Una sola persona? Sí, es una mala broma de los chicos. Los chicos... Ah, ok. O sea que ya trabaja en su casa... Sí, no. ¿En su oficina? Sí, sí. ¿Sí o no? No, sí trabaja en la oficina, no, no trabaja en mi casa. Ah, no. Lo que pasa es que la monita tiene adoración con los chicos. Y los chicos, la verdad es que también la aman profundamente. De hecho, quiero que sepa que esa Esperanza a quien le debo la decisión de haber adoptado a los chicos. ¿Me podés molestar a estas horas? ¡Ah, sos vos! ¿Qué decir? ¿Che? ¿A qué se debe la gracia, la sonrisa? Estoy pensando que si tenemos dinero podemos hacer un viaje, conocer el mundo. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo ocurriría ese milagro? Ah, bueno, eso es una vez que tengamos... Es un lugar en Estados Unidos que a vos te gustaría mucho y que encuadra muy bien con vos. ¿Cuál? Narizona. ¿Cuál es la gracia? No, no. Lo que pasa es que cuando tengo buena noticia me pongo tan contento. Bueno, te cuento. ¿Viste la madriguera donde vive la monita, Perreti y todo esa inmundicia? Sí. Bueno. Está en venda. ¿Te das pelo de gato? Te fuiste al cabaret y no me avisaste. Sí. Ese lugar está en venda. ¿Qué tal? No entiendo muy bien cuál es la ventaja. Bueno, que el grupo que sabe lo va a comprar. ¿Para qué? Ay, nene. Ojalá que si se lo compra lo tiran abajo. En todo caso, como sea, un montón de gente va a quedar en la calle. Familia desesperada. Gente con la vida perjudicada. Vámonos a narizón. Sí. 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 Yo noté ayer como cierta actitud conmigo, de ella hacia mí. ¿De esperanza? Sí, de esperanza. Como cierto resquemor, como si estuviera celosa de mí. No. No, no, no. Algo noté. No, no, no. Yo quería preguntarle, no lo tome a mal, si hay algo entre usted y ella. ¿Sabe por qué? No quiero meterme en su vida privada. Le repito, es su vida privada. Pero yo necesito saber qué clima tienen los chicos en esa casa. ¿Cuál es la atmósfera que se vive? ¿Entiende? Sí, lógico. ¿Entiende? Sí. ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Pasa algo? ¿Qué? ¿Esperanza es...? ¿Qué? No, no pasa, es solamente en mi plan. ¿No? ¿No pasa? No pasa nada. ¿Esperanza es solamente en mi plan? ¿Ve? Ahora se me está aclarando el panorama, lo tengo como más claro. Mire, vamos a hacer una cosa. Yo voy a ir al toalete y cuando vuelva me gustaría hablar de esa última chica que llegó, esa rubia que está saliendo con José, que es menor. ¿Cómo es que se llama? Le dicen cariñosamente la turca. La turca, la turca. Bueno, después seguimos hablando de ella. Con permiso, ella... Por favor, doctora. Gracias. Morita, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? Mercedes me mandó a traerle un sobre. ¿Qué haces acá? Déjalo. Me lo olvidé. Pero ya que estoy, quería entender un poco mejor eso de que soy solamente su empleada. ¿Me lo explicas, por favor? ¿Vos estuviste escuchando la conversación? No se puede hacer eso. Pues sin querer. No, no. Esa es la taza de la jueza. No me cambies de tema. ¿Vos querés saber por qué le digo a la jueza las cosas que le digo? Bueno, perfecto. En primer lugar, acabo de suspender mi casamiento con Constanza. Constanza por eso se quiere suicidar. ¿Ahora qué le tengo que decir? ¿Que salgo con mi secretaria? Mira, que se va a te aclarar un par de cosas. Primero, lo de que la momia se quiso suicidar es un bolazo. Segundo, vos te estás babeando con la jueza. Y yo te vi. ¿Quién te dijo que lo de Constanza es mentira? Debbie me lo dijo. ¿Es verdad esto? Pregúntaselo a su prima. Ok. ¿Ok? ¿Ok qué? Mirá, yo ya te expliqué todo. Ajá. ¿Seguís enojado? Mire, que esa hoja no tiene nada que explicarme porque yo soy solamente su empleada. No se olvide. Aquí estoy. Muy bien. Bueno. ¿Seguimos? Sí, claro. Como ves, el negocio es redondo. Compramos barato, tiramos todo abajo, construimos y después vendemos al triple del precio o más. Y la escritura de la propiedad está revisada en catástrofe. Hasta la última coma, Alfredo, está todo en orden, quedate tranquilo. Si vos querés vertir alguna opinión, vos sabés que es bienvenida, ¿no? Me da la sensación que todo viene demasiado fácil. Y bueno, de eso se trata precisamente. Alfredo es una ganga que no tenemos que dejar pasar. Exacto. Martín está al tanto. No empecemos, no empecemos. En estos montos no es necesario. Yo soy el vicepresidente de la empresa y puedo tomar este tipo de decisiones, vos lo sabés. No puede ser que siempre te... Yo soy bueno, consulto con un subalterno. Te pido tu opinión y vos enseguida te me venís de contra. Como vos digas, Miguel, es una operación de rutina. Si te va bien, felicitaciones. Si te va mal, agarrate por no consultar a Martín. Permiso. Sí, sí. Bueno, listo. Esto es pan comido. Bien, Miguelito. Lo consultamos. Bueno, Alfredo, ¿está al tanto? ¿Ya está? No nos pueden decir que nos cortamos solos. No, está todo por derecha. ¿Qué te parece si cerramos la operación? Cerramosla. Ay, qué manera de caminar, no puedo más. Ay, sí, tengo las patunis. Así, tú, tú, tú. Yo estoy muerta de hambre. ¿Por qué no vas a cocinar algo? No, ¿sabés qué? Si me ocurre verte, Dea, ¿por qué no te cocinás vos? Y si no te morís de hambre y quedás re, re, re flaquita así, te morís flaca. Y me volvís muy muñeca que me re aburro y no tengo con quién hablar. Te mando un besote. Ah, dale, buenísimo. Tengo una receta bárbara. Muñequita grillé con papas al horno. Te dije que con las muñecas no te metas. ¿Qué tiene que ver, mi mamá? ¿Quién es? Martín. Martú, es Martú. Calme algo para estaparme. ¡Cuidado! Martú, 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 Martú. Hola, gordito. Qué bueno que las encuentro las dos acá. Sí, tengo un día bastante complicado así que tengo que volver a la oficina, pero quería hablar con ustedes. ¡Ay, ya! ¡Sá, sácate! Lo que se me vino tú que ir a la cabeza es que me tengo que ir al gimnasio. No, 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 no. Un segundo, Debbie. Quedate tranquila. Me volví a engañar con esa jueza perra. No es nada más que mi empleada. Bueno, monita, ¿pero qué quería? ¿Hizo bien? Él no le puede decir que vos sos la novia, ¿viste? Porque vos sos la novia, mona. ¿Vos ves que brille algo en mi dedo angular? ¿Lo ves? Ni siquiera una cubisircoña, ni un estraz engarzado en plata. Si algo hubiera, algo brillaría. ¿No te parece? Yo no soy la novia, pero algo le di a ese hombre. Algo le di. Mirá, de lo único que estoy segura de que a esa minita le gusta a Martín. Y lo de los pibes es una excusa. Lo está usando. ¿Pero vos viste algo? No, que voy a ver. No hace falta. En las mujeres no damos cuenta de esas cosas. Por Dios. Sí, eso yo no te lo voy a negar. Uy, es tan caliente. Tan... ¡Ay! Tengo tantos celos. Te juro que regolearía a este tipo Boomerang. Pero para que no vuelva. Mirá. Mamá, se me cayeron las pulseras. ¡Perdón! ¿Ustedes están completamente locas? ¿Cómo van a andar regoleando las cosas por el aire? Si va a pasar alguno, se lo da un ojo, no te va a pagar más bueno. No es con vos, Gorba. No es con vos. Yo sé que no es conmigo. ¿Con quién es la cosa? Sí. ¿Con chueco? No es chueco. Con quesada, Lu, Mercedes. Hoy ya salió la literaleña a hablar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo te lo cuento, pero si vos primero me contás a mí lo de Rolo Martini, contame qué. Bueno, te cuento. Alguien me contó que vos dijiste que el intento de suicidio de Constanza era toda una mentira. No, yo era monita, no le dije nada. Te lo... ¡Ah! ¿Qué dijiste? ¡Ah! No, que no, que no, que no, que no, que no, que miente, que esa persona es alguien que te... Por supuesto que miente, obvio que miente. Chocolate por la noticia, miente todo el tiempo si lo único que quiere es vernos separados. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no, que me pone mal, que estén separados, me pone mal. Mirá, te voy a decir una cosa, yo quería aclarar esto con los dos, quería verlas, ahora me voy a la oficina, tengo muchas cosas. No, para, gordo. Ah, gordito, 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 no, te juro que no, que nada, que nada, que vea lo que está diciendo. Bueno, me tengo que ir. No, no te vayas, quédate conmigo. Me tengo que ir, después hablamos, después hablamos, ¿eh? Después hablamos. Bueno, mi amor, dale, te llamo. ¡Estúpida! Ya te doy, ¿eh? Pará, ¿querés moneda? Porque... No hace falta. Gracias. ¿Podés dejar todo? Te pido, por favor. Yo puedo, yo puedo con todo. Ah, galletita dulce, bien. Sí, galletita dulce. No hace falta, José, estoy bien. Yo puedo llevar las cosas tranquila. Te pido, por favor, no me cargosés más. Está como muy pesado. Perdón. ¿Pesado? Solo quiero ayudarte, me parece una cagada. Si vos querés ayudarme, volvete a tu casa. ¿Eh? Porque no te puedo tratar bien. No te puedo tratar bien porque me obligás, porque... Además no me siento bien, me falta el aire. ¿Pero por qué? Porque estás comiendo esas galletitas dulces, ¿entendés? Que encima las tirás al suel... Dale, Turca. Turca. Dale, no estoy para jugar. Turca. Turca. Jefe. Turca. 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 Soltala. Soltala ahí, no la ganas. ¡Layero! ¡Layero! ¿Dónde está el jefe de acá? ¡Ay! ¡Surpray! ¿Qué haces acá? ¿Y cómo que voy a hacer acá? Vine a verte. ¿Qué voy a estar haciendo? Mirá, Enrique. No me gusta que caigas sin avisar. Bueno, y a mí tampoco me gusta que andes haciendo locuras por ahí, por el comandante Rayo, ¿eh? ¿De qué locuras me hablás? Y yo me enteré que te quisiste matar por... Por mí. No digas pavada. Pero no, no era por vos. Ah, ¿no era por mí? No, no. Ah, entonces es porque Martín te colgó la galleta. Es bueno. Bueno, muchas gracias por hacérmelo acordar. Bueno, pero no vine solamente a eso, ¿eh? ¿Y a qué viniste? Vine a decirte que... Acá me tenés de nuevo. Permiso. Acá tiene su capo chino. Sentate y quiero hablar con vos. ¿Sabes qué no va a poder ser? ¡Qué lástima! Tengo un millón de cosas que hacer. Lo dejamos por... Vení para acá que quiero hablar con vos. Es una orden. ¿Qué le pasa? A mí no me habla así, ¿eh? Estoy harto de tus mentiras. ¿Eh? Explícame por qué me manipulas todo el tiempo. ¿Por qué te empeñías en mentirme, bonita? ¿Por qué? Ay, como me gusta. Bueno, dale, buenísimo. Porque Debbie se fue a la peluquería. Sí, pero... Martín hasta mañana no viene. Para... Entonces tenemos... Una hora y media. Suficiente, ¿no? Para... 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 No, para, para. Un segundo. Un segundo. ¡No! ¡Un segundo! ¡Pará! 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 Tengo que decir una cosa. El comandante... Está un poquito dolorido. Y lo que te venía a proponer es... A ver si podemos ver un partito del Mundial. ¿Vos me estás cargando? No, no, no. Es buena idea. Comprarme una... Buena idea. Tómatela de acá. Andate. No. Andate. Mirá que me voy a poner a mirar cómo corre la pelota a salir de acá. La campera. ¿Dónde está? No sé, pero no puedo correr. Andate de acá. ¿Por qué no? No podés ser tan estúpido. ¿De qué hablas? Y yo ya no le miento más. ¿Sabés cómo se llama lo que le hiciste a Constanza? Patear a alguien en el piso. Dejá de mandar fruta. Decime lo que te pasa. No te entiendo un cuerpo. ¿Por qué inventaste que lo del intento de suicidio de Constanza, que es algo tan grave, era una mentira? Pero yo no lo inventé. Me lo dijo Debbie. Debbie me dijo que fuiste vos. Debbie le dijo eso. Estoy harto de tus mentiras, Monika. ¿Estás harto? Sí, estoy harto. Y yo estoy harta de vos. Harta estoy. Harta de que me culpes de cosas que yo no hago. Así es, yo estoy harto de tus celos. No le digas. Y que me hagas pelear con todo el mundo. Y que inventes cosas. Si estás tan cansado, ¿por qué no te casás con la garca de tu novia? Si te estás son tan paracuelo. Me lleva los pelos. Vení para acá. Vení para acá. Está bien, gracias. Gracias. Toma. Toma. No quiero. Toma, toma. Toma un poquito, toma un poquito. ¿Te sentís mejor? Sí, ya estoy mejor, José. Me siento bien, ya está. En realidad no sé qué pasó. No sé si te voy a llamar a una urgencia. No, ¿qué urgencia? ¿Al médico? No, no quiero médico. Ya está, estoy bien, mirá. No, no, no estás nada bien. Te acabás de desmayar, te voy a llamar al médico. ¿Qué onda? ¿Sabés por qué me desmayé? Porque vos me sacás, por eso me desmayé. ¿Eh? Te acompaño a tu casa. ¿Estás mejor? Me comenté yo, no tengo caso. Dale, sí, dale. Me gané por cansancio. Vamos. Clelia. Sí, Mercedes. Vení, chupalo vos, que a mí me impresiona. Ah, bueno. ¿El contrato con los costarricenses está listo? Sí. ¿Dónde está? Dámelo. Se está fotocopiando. Y si está tan apurado, vaya y búsquelo usted. Yo tengo dos manitos nada más. A ver si nos entendemos. Yo lo entiendo perfectamente, Alfredo. Dígale a la faltita de su novia, que capaz que no lo entiende. Terminala con las agresiones, yo no te digo nada de tu novio. ¿Y qué tiene que decirte, Rolando? Que me conviene más que usted. Eso ya lo sé. Rolando. 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 Hola. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Estás siguiendo? Sí, obvio. Te estoy siguiendo. Me subió un taxi y le dije, sigue ese auto como en las pelis y me resalió. Ah. ¿Qué pasa? Basta, Mercedes. Toda esta hostilidad nos está. Está minando la salud. ¿Eh? Yo a Debbie la quiero de verdad. Y yo a Rolando lo quiero con locura. No, lo que te quería decir es que no tiene nada que ver que estés saliendo con Merchu, ¿entendés? Porque ella es como re amarga. Y yo soy como mucho más copada, pero todo bien. Yo entiendo porque leí en un librito así que decía, eh, tu psicología para no sé quién. Y ahí decía que seguramente lo estás haciendo por celos, ¿entendés? Para darme celos a mí, así como guau. Sí, lo subnormal. ¿Qué es celo? Nada, sí, celos, eso. Vos entendés que Alfredo es el segundo amor de mi vida. Después, ahí al toque venimos. Estás a esto, ¿entendés? Re cerquita. Hola, doctora. Dígame, Eva. Martín, doctora, me suena muy frío, ¿no? Sí, bueno, eh, ¿qué se le ofrece, Eva? Estuve pensando mucho en usted. ¿En mí? No, quiero decir en su caso. Quisiera, quisiera intercambiar algunas opiniones con usted, ¿qué le parece? Bueno, eh, ¿quiere venir a mi oficina y lo charlamos? Es que hoy tengo un día muy complicado. ¿Usted tiene la noche ocupada? No. ¿Cenamos? Dígame. Tome nota. Conozco un restaurante muy fruto. Tengo la agenda apretadísima, Alfredo. Si me quiere decir algo, vaya al grano porque estoy muy ocupada. Te quiero pedir una tregua. ¿Para qué vamos a seguir lastimándonos? No, no tiene sentido. ¿Quiere un cese de hostilidades? Que sea muy feliz, Alfredo. Lo mismo digo. Eso te digo, entendés, que con Alfredo estamos re bien. Pero si vos un día me necesitás con locura, me silbás así, y yo vengo corriendo, ¿entendés? Y si necesitás, plata también te puedo dar y todos, un montón de cosas también y otras actividades que se me están ocurriendo ahora. Chao, te mando un mesote. Sí, bueno. Que soy feliz, ¿eh? A ver si. A ver, quería ver si funcionaba. Sí, 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 todo muy lindo, fantástico, muy rico los calentitos, un plan soberbio. Pero yo a Martín no lo veo. ¿Ustedes lo ven? No. Bueno, bueno, pero no seas ansiosa. ¿Acaso no te llama cada dos horas? ¿No durmió acá para cuidarte? ¿Y con eso qué hago, Miguel? No seas desagradecida, Constanza. En todo caso, es mucho mejor que como estabas antes de tu supuesto intento de suicidio. ¿Qué querés, che? Quiero a Martín. Quiero ser la novia de Martín. Quiero que deje ese mono inmundo. Bueno, por lo que sé, hubo una pelea en la oficina. Por lo tanto, el simio tan fácil no la tiene. ¿En serio me decís? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿La pateó? No sé si tanto, pero una pequeña peleita fogoneada por un buen plan de falucho puede organizar un lindo incendio. ¿Qué plan? Mirá, tengo un plan. Contale, contale. Sí, ¿por qué no me contás vos? No, contale vos. Y contale vos. Contémosle los dos. Ahí está. Resulta. Doctora, la verdad es que yo estoy encantado de que haya entendido la situación. Yo los adoro a los chicos. Y ellos se notan que lo quieren mucho a usted. Sí, sí. Bueno, usted conoce mi historia. Y la verdad es que cuando los chicos entraron a mi vida, cambió para siempre. Y la vida de ellos también cambió. Porque yo creo que adoptar es un acto tan noble, tan grande, tan adorable. Tan burocrático. Sí, también burocrático. Dígame, ¿cuándo cree que puedan estar listos los papeles para poder firmarlos y hacer definitiva la adopción? Yo creo que pronto, porque vio que en nuestro país la justicia es lenta. Un tanto lenta, sí. Martín, ¿lo podría tutear? Sí, sí, por supuesto, doctora, claro. Y bueno, vos a mí también me podés tutear. Porque yo creo que Eva y Martín, Martín y Eva nos va a dar mayor fluidez, ¿no? Sí, sí, sí. Brindemos. Yo quiero brindar por tener el placer de haberte conocido. También porque me pareces un hombre encantador. ¿Te molestan las mujeres que vamos al frente? Esta noche es mi travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Tú estás buscando mi cadentura Esta noche es mi travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Báilalo azaroso, esto es gata que llegó el más mozo Lunes de la torta pero yo no vendo coso Porque tengo combos, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes, está ceroso Tú le rique, mambo, que llegó el más poderoso Nato saca a botas que lo tiene a tu curioso Si la gata baila en la pista es fabuloso Díreme muchacho que yo no sé de qué vas a hacer Si me hago dueño de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a ver? Dale más pinche, que todo está pasando el switch Roque, 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 papi, sigo siendo el diche Dígame pinche, papi, esto es lo diche Mucha curia era pa' que cuerdes no te voy a pagar triche Tu boca voy yo bien pinche No me te cabras a la pan pinche Que si te me enfocas nos vamos a switch Sáquenme la disco a la que no chiche Báilalo azaroso, esto gata que llegó el más mozo Lunes de la torta pero yo no vengo gozo Porque tengo combos dicen que soy un mafioso Como yo no tienen ya tú sabes estar sedoso Tú replicas el mambo que llegó el más poderoso Nato saca a botas que lo tiene a tu curioso Si la gata baila en la pista es fabuloso Dígame muchacho que yo no soy rectoroso Caribe 2005, esta noche es de travesura Esta noche es de travesura Esta noche es de travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es de travesura Tú estás buscando mi calentura Esta noche es de travesura Te voy a demorar mandando en tibura Esta noche es de travesura Báilalo azaroso, esto gata que llegó el más mozo Lunes de la...